El violín de Judith Mateo vuelve a rugir para presentar lo que es su octavo disco, Violín Arte, una nueva entrega para la que vuelve a tirar de producción propia en alianza con el cantante Chuse Joven, para presentar un trabajo que coloca a la instrumentalista conquense como uno de los máximos exponentes de su especialidad. He vuelto otra vez a composiciones propias, venía de un compilatorio, de una compilación que se hicieron de no sé cuántos temas con cuatro discos, cuatro temas inéditos, y entonces ya era el momento de volver a hacer otro disco después de haber hecho dos discos anteriores del compilatorio a hacer versiones de rock. Once temas con melodía de la conquense y letra del aragonés, una nueva entrega que ya ha girado por varios escenarios durante el pasado verano y que viene a poner voz a la historia de dos décadas de carrera que le contemplan con toques de pop, pero sin desvincularse de su lado más rockero. Y yo creo que en todo el disco que le hemos querido dar como una forma y un contenido de los 20 años que llevo ya en el mundo de la música, desde el primer año que saqué el disco, y es un poco en el que contamos historias del punto de vista de una mujer instrumentista, de lo que se ha encontrado a lo largo de estos 20 años. Pues hemos tirado más por canciones propias, sobre todo queríamos hacer un disco de pop con rastro rock, pero que contasen cosas, no las canciones. Violín Arte vuelve a dar muestra del trabajo del artista conquense, que ha vuelto a poner todo su empeño en sacar adelante un disco conceptual con folclore, electrónica, pop y rock condensándose en las cuatro cuerdas de su instrumento. Yo creo que como tampoco soy una artista que nadie me regala nada ni nadie me da dinero, sino que yo me costeo todo, yo voy con los temas muy machacados. Se hace toda la preproducción súper súper preparada para llegar al disco, al disco no, al estudio. Un disco que cristaliza tras dos años de trabajo hasta por fin ver la luz y en el que el violín vuelve a ser el hilo conductor y principal protagonista de todo el repertorio. Es el disco que más hemos, como bien dice Judith, trabajado, se elaboraron varias maquetas previas hasta llegar al momento de decir, venga, estamos hablando que estamos defendiendo un proyecto de una mujer instrumentista y yo como cantante, obviamente, pues la voz tiene su protagonismo como instrumento en la música moderna, en el pop moderno, pero aquí lo bonito de este proyecto es que, aunque parezca mentira, que hay voz, mucha voz en este último disco, pero la voz cantante es el violín. La dupla volverá a conquistar México este mes de noviembre con seis fechas programadas que le llevarán de Querétaro a Monterrey, pasando por Tijuana, Puebla o Distrito Federal.